¿Quieres saber de dónde soy? Una vez y empieza a mirar sin distinción Esas diferencias que tú ves No las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena corazones Cadena de vida, una sola voz cantando a la paz Quiero amar al respirar Y contigo comenzar ¿Quieres saber de dónde soy? Que te apunte a algún lugar De tu propia tierra soy Con la misma entrega hoy Es la misma luz del sol Que te veo nacer También de qué raza soy De origen o condición De la raza humana soy Siento que a tu lado estoy Un solo destino Que no será crecer Quítate la venta de una vez Y empieza a mirar sin distinción Esas diferencias que tú ves No las reconoce el corazón Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena corazones Mezcla de ilusiones, llena corazones Mezcla de ilusiones, llena corazones Mezcla de colores, mezcla de sabores Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena corazones Cadena de vida, una sola voz cantando la paz Mezcla de colores, mezcla de sabores Todos somos uno, no igual a todos aquí o allá Mezcla de ilusiones, llena corazones Cadena de vida, una sola voz cantando la paz ¡Gracias!